¡Ohhh! ¡Andá, buscála! ¡Ohhh! Ese es el jefe de seguridad. Ese es el jefe de seguridad. Ese es el jefe de seguridad. Ese es el que lo tiene que controlar. ¡Ah, bueno! Pásame un comentario. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! Y así les dice el jefe, ese es el que viene del otro lado. ¡¿Qué es eso que se acerca ahora, ahí?! ¡Lo dejaron pasando! ¿Por qué lo dejaron pasando? Y... ...